Hola que tal gente de YouTube, venimos con el videito del día de hoy Nos vamos pues ya sabemos, hoy son las elecciones de Estados Unidos para presidente y Donald Trump ha hablado sobre Claudia Sheinbaum en las últimas horas diciendo pues que le va a poner aranceles a todo lo que México exporte al país de Estados Unidos si Claudia no detiene a los criminales, así como ustedes lo están escuchando pues bueno, en este video vamos a ver varias cosas de lo que está ocurriendo en las elecciones de Estados Unidos y aparte que vamos a ver una pequeña tomita de lo que hoy hace Claudia Sheinbaum Vamos a ver primeramente lo que Trump nos dice sobre Claudia Sheinbaum, vamos a verlo We have a new president in Mexico, I suppose a very, a very nice woman, they say I haven't met her and I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America and it's only got a 100% chance of working because if that doesn't work I'll make it 50 Es por este tipo de situaciones que muchos mexicanos temen que Donald Trump entre a la presidencia de los Estados Unidos al menos él está diciendo que si siguen entrando drogas y criminales por parte de México a Estados Unidos al principio va a imponer un arancel del 25% y que si esto no funciona se va a ir al 50% y si no hasta el 75% pues prácticamente deteniendo las exportaciones que haría México a Estados Unidos entonces ojo que al parecer Donald Trump se viene duro contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y que solamente una buena relación diplomática podría detener este tipo de situaciones al menos él dice ya no nos envíen criminales ni drogas si no vamos a hacer este tipo de cosas ¿verdad? pues bueno gente también en el calor de la batalla de esto que está sucediendo en Estados Unidos las elecciones presidenciales pues un no sé si se pueda decir fan de Kamala Harris o un demócrata o se le pueda decir ya de otra manera pero si es que se pone bastante alocado vean nomás aquí está el joven vamos a regresarle un poco y es que estaban los de Biden Harris ok y del otro lado estaban republicanos a favor de Trump y pues se armó la trifulca vamos a ver el videito bien ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora van los secretarios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!